Pero déjame decirte, no sé si están viendo lo que Miki está haciendo para Acapulco. Miki tiene un gran corazón, o sea, yo no como invitarlo. Lo que Luis Miguel está haciendo hoy por la gente de Acapulco, ahí te da una idea de lo que es Luis Miguel. Y no lo anda cantando ni cacareando, o sea, ese es Luis Miguel. Y Luis Miguel ayuda a muchísima gente que no se ve, que no se nota. Él es un gran ser humano, su calidad humano como persona es maravillosa. Todo lo otro que se habla es politiquería, yo tengo otros datos. Señor, obviamente esta serie va a tener muchas sorpresas. Ya se anunció que Adriana Fonseca formará parte quizá más adelante de este proyecto. Ojalá sea mi mamá. Ojalá sea mi mamá, ¿no? Qué atrevido. Me encantaría que Adriana fuera mi madre en la serie. ¿Cuál es el lazo que hiciste con ustedes? ¿Cómo se conocieron? Fíjate que la conocí hace muchos años en California, y ella me ayudó cuando mis hijos estaban muy chicos. Cuando ella era la reina de las telenovelas, me apoyaba mucho con Toño y con Checo. Y ahora que tenemos la oportunidad de hacer cosas juntas, encantado. Es lo mismo que Picha. Me encantaría que Chico, el día de hoy, Picha fuera Checo. Imagínate, ¿no? O sea, ahora hay que esperar a que Picha lo acepte. Si no lo acepta, no pasa nada, ya buscaremos. Lo platicé también con Diego Boneta. Entonces, en su tiempo, vamos a cuadrar todo. Lo que estoy encantado es con Antonio Cueves Sánchez Navarro y con Carlita, que ellos son los productores de la serie de Luis Miguel, y que ojalá que pueda hacer yo mi serie con ellos. Oiga, señor, ¿y de qué manera lo apoyó Adriana Fonseca? ¿A nivel moral? ¿Cómo fue ese apoyo? No, te quiero decir, cuando nosotros veníamos a la Ciudad de México, dormíamos en su casa. Estábamos en su casa con su mamá, con su papá, con su hermano. Me ayudó económicamente. Iba a carreras de mis hijos a apoyarlos. Entonces, ella con todos los medios de comunicación, con todo, jalaba muchísimo. Y en esos tiempos apoyó mucho a Toño y a Checo. Ellos siendo unos niños. Oiga, sí, y apoyando también esta parte, ¿qué tanto va a ocurrir del tema Checo Pérez en tema de la serie? Debe de venir, pues es mi hijo, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto? En la serie, bueno, es que debes decirte, Checo ya firmó su serie, la serie de Checo ya aparece con Disney. Oiga, ¿pero usted le pidió permiso a su hija para aparecer en su serie? ¿En serio? No es que yo no puedo pedir permiso a mi hijo, pues entiende, pues, o sea... No, 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 no. ¿Qué tal que le dice que un contrato? Es que aquí volvemos a lo mismo. Yo voy a hablar de mi hijo, no voy a hablar de las marcas, ¿no? Y voy a hablar de todos mis hijos, y voy a hablar de mi serie, y voy a hablar de mi mamá. Y si me tiene que demandar mi mamá y mis hijos, pues recibo las demandas. Pero si era lo mejor, pues, los inicios de Checo cuando te estaba interesado en la fórmula 1. Imagínate nomás, te va a pasar algo cuando los enseñé a manejar para que lo pongas, ¿no? Cuando ellos quisieron manejar, yo los pasaba a mis piernas, les dejaba el volante, y esto va a aparecer en la serie, ¿no? Error, sopapo. Oiga, pero también en la serie aparecerá usted desde que estaba chico, digo, de todo lo que pasó. De su vida. Toda mi historia, desde cómo nací, cómo fui bolerito en Guadalajara, cómo fui taxista, lechero, cómo recorría todo Guadalajara, cómo era mi manjar de mi comida, los diarios, mi salchicha, mi virote salado, ¿no? Lo que llevaba a mi casa, mi panela, mi salsa, mis kilos de tortillas para mi mamá. Entonces, viene toda la historia, va a ser una historia muy bonita, de la que estoy muy orgulloso y quiero que todo el mundo la conozca. Y justo en esta serie, también le gustaría quizás, pues se va a hacer de su vida, ¿no? De las relaciones que tuvo, por ejemplo, ahora con Luis Miguel, de esta bonita amistad, ¿cómo igual sacar pedacito de eso? Yo creo que si ellos me lo permiten y me lo autorizan, podrían estar todos. Porque lo mismo que tengo una gran relación con Mickey, Potrillo es parte de mi familia, Bad Bunny, Tom Cruise, que creo que Tom Cruise va en la serie de Checo, ¿no? Entonces, mi relación con todos es maravillosa y yo creo que vamos a esperar para que esta serie sea lo mejor. Y si todos ellos están en el mismo canal de poder apoyar a todos nuestros niños huérfanos y pobres de la Ciudad de México, son bienvenidos, porque yo no quiero ni un peso de utilidad de esta serie. Va a ser una serie que va a generar cientos de millones de dólares. Esto lo quiero para mi gente de la Ciudad de México. Señor, por último, de mi parte, me imagino que se ha enterado o se va a enterar de esta demanda que tiene Alex Basteri, de la marca de su mamá, ¿cómo lo apoya, señor? Señor, sabemos que Alejandro nunca está envuelto en escándalos, pero ahorita sí están manchando su nombre. Es politiquería, yo tengo otros datos. Yo meto las manos por Alejandro y lo que sea necesario pueden venir conmigo, yo lo cubro. Alejandro es un ser humano maravilloso. La calidad humana de los tres es divino. Al primero que yo conocí fue a Sergio, después conocí a Alex y al último conocí a Mickey. Y te quiero decir que los tres son maravillosos, son muy talentosos, es gente positiva, es gente buena, es gente de gran corazón. Entonces, dos, tres pesos más, dos, tres pesos menos, no pasa nada. Esta gente que está haciendo la demanda, que me busque. ¿Cree que usted está llamado como campaña de desprestigio? Volvemos a lo mismo, todo trae intereses en la vida, recuerdan. O sea, cuando hay un jaloneo es por algo, pero de lo único que estoy seguro es que Alex no tiene necesidad de eso, no hay necesidad de eso y que cuenta con su padre que está aquí para salir al frente por él, lo que sea. Es una persona honrada, ¿no? 100%, escúchame. O sea, y si hubo algo, algún malentendido es un negocio, recuerda, en los negocios les va bien a unos y les va mal a otros. No tendría por qué haberse sido ventilado en los medios. Pero ya que ha sido ventilado a los medios, que me la pasen la demanda a mí, yo respondo. Muchas gracias.